¿Qué rollo, viboritas? Les cuento que el príncipe Harry y Meghan Markle le dieron la bienvenida a su hija Lilibet Diana, que nació el pasado viernes 4 de junio en el hospital de Santa Barbara Cottage, en California. Ella es la onceava nieta de la reina Isabel y la primera en nacer fuera del Reino Unido. Aunque no tiene título real, la chamaca fue bien recibida por la familia a pesar de la discordia. ¡Felicidades! Francisca celebró su baby shower del que será su primer hijo. La fiesta fue en Miami junto con amigos como Josmar y Goizo y compañeros de su morning show como Carlitos Calderón, Alan Thatcher y muchos más. ¡Au, qué bonito! Diana Ara Torres y Mark Antony también estuvieron de fiesta juntitos en la graduación de su hijo Ryan el viernes aquí en California. Además de la ceremonia, tuvieron un festejo familiar donde se les vio bastante felices. ¡Mírenlos! ¡Muy bien por ellos! ¡Vaya escándalo! Dicen que Diego Boneta cobró unos 175 mil dólares por cada episodio durante la grabación de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix. Eso es 25 mil dólares más por episodio que en la primera temporada. Además, como fue productor, también ganará de las regalías. ¡Bueno para los negocios el muchacho! Julio Preciado agradeció a sus fanáticos minutos antes de su cirugía de manga gástrica para bajar de peso en Guadalajara, México. Y es que nunca lo dejan solo. Vamos por el último calor, el último estirón. Creo que después de eso ya nada más voy a visitar los hospitales para darles las gracias a los médicos y poder saludarlos. Gracias, don Julio. ¡Ánimo, Julio! ¡A dejar de comer! Luego de dos años de batalla legal contra Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, el abogado del divo de Juárez ganó el asunto y recuperó la posesión inmediata y definitiva de las propiedades que tenía en Michoacán. Para Iván Aguilera, el heredero universal del cantante. Activamos a nuestros paparazzis y en Nueva York encontramos a Alex Rodríguez, cabizbajo, solo y triste, comiendo en un restaurante. Mientras que en Los Ángeles, su ex, Jennifer López, ya encontró escuela para sus gemelos, ahora que se muda definitivamente a esta ciudad. Más tarde, la vimos llegar a la mansión de Ben Affleck, demostrando que están juntos, unidos y felices, aunque le duela a Alex. Eso es todo, viboritas, enrosquense y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. ¡Qué rollo, viboritas! Si les gustan estos videitos, suscríbanse de inmediato y manténgase atento y alerta a toda la información y el chisme sabrosón. Dale like y activa la campanita para seguir disfrutando de todo este viboreo. Nos vemos en el infierno, pero por lo pronto, los espero en YouTube.